Un auto, una camioneta de cadena 3, lo prendieron fuego, lo correron al dueño. En un rato vamos a estar con Johnny Viale charlando con el protagonista de una de las historias más tremendas. Pero miren, estaba dentro de su camioneta, iba a cubrir como del año 92. Lo bajaron del auto a la fuerza, dieron vuelta a la camioneta, le tiraron un cartón prendido con fuego, por supuesto. Lo agarraron para que no pueda ir a... Él tenía el impulso de ir a sofocar el fuego, se le estaba prendiendo parte de la vida, de su vida laboral, se iba ahí en ese acto vandálico. Bueno, lo agarraron para que no pueda extinguir el fuego. Esta es una de las historias del día en esta situación de violencia alrededor del Congreso. Vamos ahora a tomar contacto con Ana Ortiz, que también nos va a contar sobre otra historia de mucha violencia. Ana, te escuchamos. Diego, equipo, buenas noches. Mirá, todo está relativamente tranquilo en este momento, en Avenida de Mayo y Salta. Pero presta atención a lo siguiente, ¿no? Porque a la tarde cuando pasaban las personas que agredieron, que se violentaron. Mirá, acá tenemos el resultado en esta esquina de un caujero automático roto. El vidrio, que bueno, dieron con todo, con las piedras que tenían en las manos y que agredieron esta esquina. Pero no es lo peor. Ahí vuelvo a vos, Ana. Ahí están otra vez los carros hidrantes. Se volvió a armar una situación de disturbios. Vean ustedes. Detrás de los carros hidrantes, el cuerpo de la policía motorizada, ya también dispuesto para avanzar. Con lo cual, será cuestión de minutos en que otra vez vuelvan a despejar la zona. Habían quedado alrededor de entre 150 y 200 manifestantes en este lugar. Luego de que la policía hiciera ese operativo de pinzas, tal cual les había mencionado más temprano, en los alrededores de la Plaza Congreso, tanto la policía como la gendarmería avanzaron más temprano, una vez que los manifestantes causaran disturbios e incendiaran dos autos aquí en la zona. Avanzan los infantes, disparando las postas de goma. También volaron gases lacrimógenos a unos 50 o 60 metros de distancia. Y allí vemos el avance de los efectivos de la Policía Federal. Y detrás, esperando órdenes, la policía motorizada, que seguramente en cuanto logren dispersar al grueso de los manifestantes que estaban aquí en los alrededores de la plaza empezarán a avanzar en las motos los policías con el propósito de terminar de dispersar a los manifestantes que quedaban aquí en la zona. Por lo pronto, ya han abierto el tránsito en todos los alrededores y solamente les quedaba una avenida, Rivadavia. Y aquí continúan disparando postas de goma y gases lacrimógenos en el cruce de Rivadavia y Rodríguez Peña. Bueno, ahí lo que estamos viendo es zona Congreso, donde en la zona Congreso actúan las fuerzas federales, estamos hablando de las fuerzas federales. Los militantes no son muchos, pero claramente están haciendo, estaban prendiendo fuego ahí, por eso avanzaba el carro hidrante. Lo que me dicen es que hubo temprano una herida, un policía, que eso también irritó mucho al personal que estaba ahí, que actuó muy fuerte también. Pero está claro que, bueno, había una decisión, y una decisión de, desde estos grupos, UTEP, Barrios de Pie, la propia ministra lo confirmaba acá, de intentar suspender la sesión. Esto no se logró y en este momento sigue habiendo estos focos aún. En este caso, volvemos a decir, son las fuerzas federales las que están actuando. Bien, esto, por supuesto, tiene el otro componente, que es que algunos senadores querían frenar por los disturbios la sesión. Es, querían embarrar la votación, cuando era claro que había 200, un montón de gente se manifestó, genuina y honestamente, en contra de la ley. Incluso lo dijo la propia ministra de Seguridad, Patricia Burrich, que una parte de las columnas sindicales se retiraron en determinado momento cuando empezó la violencia. Es decir, no fue toda la gente que está en contra de la ley, no generó estos hechos de violencia. Sin embargo, los que produjeron estos actos de violencia fueron realmente a fondo. Dieron vuelta, como les dijimos, prendieron fuego algunos autos, se encontró una granada, fueron muy fuertes contra la policía también, llevaron palos, gomeras, rompieron parte del espacio público también. Ahí la ministra se refirió a que les van a hacer pagar los daños. Pero, les decía, como en un operativo pinza, adentro del Congreso querían, con este argumento, parar la sesión, porque claramente no están interesados en que salga esta ley. Y bueno, esta es una ley de la democracia. Sí, el camión hidrante fue uno de los protagonistas, claramente, del día, porque es como hacen esa punta de lanza para tratar de dispersar a los manifestantes. Y la pregunta que hice hace un rato, en seguridad, es cómo seguía esto, teniendo en cuenta que la noche va a ser larga, se vota a las 10, pero va a seguir a lo largo de toda la madrugada, con distintas votaciones. Y la información, o lo que tenían hasta hace un rato, es que, esto es importante, no está llegando más gente, porque esto podía generar que una reacción de columna, de gente, de yendo, de más presencia partidaria y demás, esto es hasta ahora. Bien, déjenme mostrarles algo. Recuerdan el 2017, ¿no? Fue el 19 de diciembre de 2017, estaban intentando votar una fórmula jubilatoria, en ese momento gobernaba Macri, y, por supuesto, hubo escenas de vandalismo terrible, el famoso gordo mortero, las 14 toneladas, en una versión, si ustedes quieren, un poco más pequeña de eso, pero igual de brutal, hoy, también, en vísperas de una potencial, porque no sabemos el número final, sanción de una ley, que de todos modos debería volver a diputados, volverla, esto no está cocinado para el Ejecutivo, pero sí es muy importante que salga, para que incluso este paso fundamental para el gobierno no salga, generaron incidentes. Yo le diría, 2017, con este 2024, en un desgraciado sentido, calcados. Vean.